Conozcamos las mejores apps para repostear contenido en Instagram. Como hemos aprendido en sesiones anteriores, Instagram es una red social utilizada por muchos usuarios para compartir contenido de interés. Para continuar aprendiendo sobre esta red social, en esta ocasión conoceremos sobre una acción importante, repostear fotos. Aunque la aplicación permite que compartamos publicaciones en nuestras historias, la opción compartir una publicación en nuestra cuenta o feed no está habilitada directamente desde Instagram. Es por eso que conoceremos algunas aplicaciones y herramientas que nos permiten compartir publicaciones de otros usuarios de Instagram en nuestro perfil. Aplicaciones para repostear en Instagram Regrand es una de las aplicaciones con más éxito. Su funcionamiento es muy simple. Los usuarios tenemos que copiar el enlace de la publicación de Instagram y pegarlo en Regrand. De esta forma se generará automáticamente una imagen que se podrá compartir no solo en Instagram sino también en otras redes sociales. También se puede repostear videos y está disponible tanto para iOS como para Android gratuitamente. Instarepost Esta app funciona en Android y en iOS. Con ella podemos repostear fotos y compartir videos de otros usuarios. Además, podemos compartir las publicaciones de otros en otras plataformas digitales como WhatsApp, Facebook, Pinterest, Twitter, entre otras. Para utilizarla debemos ingresar nuestro usuario y contraseña de Instagram. Para repostear, ingresamos a la aplicación, buscamos la publicación deseada y presionamos en el botón que dice Repost. Automáticamente, el sistema enviará el contenido a la cuenta del usuario junto a una marca de agua que identificará al autor original del contenido. Repost es una de las aplicaciones más destacadas y completas para los dispositivos Android. Pues aparte de tener la opción de publicar videos y fotografías, también cuenta con un editor de imágenes en el que podemos añadir filtros y ajustar las dimensiones de nuestras fotografías. Para darle uso, debemos seguir los siguientes pasos. Descargamos la aplicación y abrimos nuestro Instagram en el dispositivo. Luego, buscamos la foto o video que nos gustaría repostear. Una vez que estemos en la página de la foto o video, hacemos clic en el ícono de los tres puntitos en la parte superior derecha de la publicación. Luego, presionamos en Copiar enlace. Cuando el link de la foto ya esté copiado en nuestro celular, abrimos Repost para Instagram. La publicación que copiamos estará de manera automática en la página de inicio de la aplicación. Tocamos cualquiera de los reencuadros que aparecen abajo de la publicación. Ahí podemos editar la forma en la que queremos que el ícono de repost aparezca en Instagram. Luego, presionamos en Repost. De inmediato, nos regresará a Instagram para que elijamos dónde compartirla, en historias o en el perfil. Una vez ya elegida dónde repostear la publicación original, nos permitirá editarla como cualquier otro post que compartimos de manera usual. Ahora seleccionamos el siguiente. Si deseamos incluir el texto original de la publicación, tocamos el campo de texto y luego en Pegar. El texto original aparecerá que le da crédito a quien lo publicó originalmente. Cuando estemos listos para compartir la publicación, damos clic en Compartir y listo. La publicación aparecerá en nuestro perfil. Ya aprendimos a realizar reposts en Instagram a través de tres aplicaciones. Es momento de ponerlo en práctica. No olvidemos que este y todos los videos que hemos compartido podemos encontrarlo en el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odyssey y YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias!